Hombre, si es que toda la semana se ha recalcado que era un partido súper importante y es un derbi. Y todos los derbis, pues como dijo el otro día mi compañero Ramos Soria, los derbis se ganan, ¿no? Y así ha sido. ¿Y qué vais a hacer en el Caterón? Pues vamos a ganar. Por supuesto, hombre, ojalá. Sabemos que va a ser muy difícil, para nosotros es una fiesta, pero bueno, que no estén tranquilos que por lo menos vamos a salir a muerte. La Roda ya lo sabíamos, nos había avisado el míster que era un equipo muy competitivo, así se ha visto. Y bueno, le hemos jugado nuestras armas y ya te digo, ¿no? Sabemos que esto era un campo muy difícil, que aquí había venido tanto el Madrid como equipo fuerte y habían perdido. Y mira, nos vamos muy contentos por ganar en un campo tan complicado como el de la Roda. Bueno, nosotros el Calderón vamos a ir allí a darlo todo, como todos los partidos, pero sobre todo a disfrutar de, yo creo que de algo que para nosotros es único, ¿no? Yo creo que un partido allí, como hemos estado respondiendo la afición y para la ciudad yo creo que es algo muy bonito y esperemos disfrutar de los 90 minutos.